Trump se convierte en candidato oficial. Dos días después de un intento de asesinato, Donald Trump fue ratificado como candidato del Partido Republicano en la Convención Nacional en Milwaukee. Con una gas en la oreja derecha, apareció ante 50.000 seguidores que coreaban, «Pelea, pelea», frase que declaró tras el atentado en Butler, Pensilvania. Trump presentó a J.D. Vance, senador y escritor de Ohio, como su compañero de fórmula. Vance, antiguo escritor de Trump, fue aclamado por la multitud y destacó por su libro, Hillbilly L.G. Trump aseguró que juntos harán grande a Estados Unidos otra vez. Gracias por ver el video.